En la buchanera Evo en categoría 2, ha sido un tiempo de 1 minuto en 9 segundos, 1 minuto en 46, también tenemos el tiempo de la carrera número 49, Ratingar, 1 minuto en 12 segundos, 0, 32, No, Jorge, la que nada, esta no, esta es la última que va a estar acá, ha sido un tiempo de 1 minuto en 14 segundos, 250, ¿Y también me han agarrado? No, Jorge, la que nada. Dos nuevos tiempos para que público y pilotos puedan hacerse una idea de lo que han hecho en esta segunda bichada cronometrada. Cargada, número 61, Chibao, un minuto y 18 segundos, 609. Cargada, número 61, Chibao, un minuto y 18 segundos, 609. Cargada, número 61, Chibao, un minuto y 18 segundos, 609. Cargada, número 62, Chibao, un minuto y 18 segundos, 609. Cargada, número 62, Chibao, un minuto y 18 segundos, 609. Si saltáis, enganchadme.